Que eterna son mis noches, que lentes mi agonía Que triste vida mía, vivir pensando en ti Porque sin la esperanza vivir es un tormento Y tú en mi pensamiento agrandas ni sufrir Que largas son las horas, que negro es mi desvelo Que grande desconsuelo, pensar que te perdí Quisiera yo olvidarte, borrarte de mis sueños Pero es un mal empeño que yo te olvide a ti Música Que triste adiós, te fuiste para siempre, volaste de mi lado Y solo me has dejado recuerdos de tu amor Que eterna son mis noches, que lenta es mi agonía Que triste vida mía, vivir pensando en ti Porque sin la esperanza vivir es un tormento Y tú en mi pensamiento agrandas ni sufrir Y tú en mi pensamiento agrandas ni sufrir Ni en mi manos, ni en defensa propia evité la caída Yo que anduve huyendo de un mundo de engaños Vine a dar de lleno a lo peor de la vida La primera vez que te tuve en mis brazos Me decías llorando que no habías pecado Pero ya tenías no sé cuántos fracasos Y querías borrar con mi amor tu pecado Ya tenías el rostro cubierto de besos Y en tu ser la huella que dejan las penas Si después de amarte te hicieron desprecio Yo no he de pagar por las deudas ajenas Te podía jurar que te amé con locura Y jamás pensé que llegara a perderte Pero en vez de amores me diste amarguras Y así como eres prefiero perderte Ya tenías el rostro cubierto de besos Y en tu ser la huella que dejan las penas Si después de amarte te hicieron desprecio Yo no he de pagar por las deudas ajenas Cuánto tiempo busqué tu cariño Y anduve borracho Y anduve borracho, borracho perdido De tanto quererte Yo me acuerdo que estaba chiquito Y no iba a la escuela Y no iba a la escuela Porque no aguantaba Y no iba a la escuela Y no iba a la escuela Y en una cantina Y en una cantina Y aquí te gustaban Y aquí te gustaban las botas de charro Fui dejando Fui dejando que el tiempo pasara Luché contra todo Sentí que los años caían Caían en mi espalda Y en mi espalda Mil veces tu nombre Solo sé que te puse en mis brazos Dejé que mi orgullo se hiciera a pedazos Al fin ya era un hombre Y no cabe duda que la vida es una triste copita de licor Acérquense a mi mesa Por favor Les quiero convidar de mi alegría Que sirvan más botellas de licor Al fin la noche es joven todavía Que sirvan más botellas de licor Que al fin la noche es joven todavía Acérquense a mi mesa Acérquense a mi mesa por favor Hagamos un ambiente de locura Los tristes que se vayan a un rincón No quiero contagiarme de amargura Los tristes que se vayan a un rincón No quiero contagiarme de amargura La vida es una copa de licor Y nadie la disfruta eternamente Si acabas y la bebes de un jalón Igual que si la bebes lentamente La vida es una copa de licor Gocemos hasta el último segundo Por mucho que te cuides valedor Jamás saldremos hijos de este mundo La vida es una copa de licor Y nadie la disfruta eternamente Se acaba si acabas y la bebes de un jalón Igual que si la bebes lentamente La vida es una copa de licor Gocemos hasta el último segundo Por mucho que te cuides valedor Jamás saldremos hijos de este mundo Grabé en la penca de un maguey Y tu nombre unido al mío Entrelazados Como una prueba ante la ley del monte Que ahí estuvimos enamorados Tú misma fuiste quien buscó la penca La más bonita La más esperta Y hasta dijiste que también grabara Dos corazones con una flecha Ahora dices que ya no te acuerdas Que nada es cierto Que son palabras Yo estoy tranquilo porque al fin de cuentas En nuestro inicio Las vencas a hablar La misma noche que mi amor cambiaste También cortaste aquella penca Te imaginaste que si la veía Pa' ti sería Como una afrenta Se te olvidaba que el maguey sabía Lo que curaste En nuestra noche Y que a su modo Él también podría Recriminarte Con un reproche No sé si creas Las extrañas cosas Que ven mis ojos Tal vez te asombres Las pencas nuevas Que al maguey le brotan Vienen marcadas Con nuestros nombres Ahora Vicente Cántale al bandido Paco El bandido era un caballo Cuatro algo y entrepelado De estampa muy especial Nunca perdió una carrera Caballo de un solo dueño Del rancho del chaparral Era un primero de mayo Cuando varios de a caballo Golpeaban al animal Y se les fue como un rayo Matando a aquellos malvados En el mismito corral En el mismito corral Cuando Miguel vio a los muertos Casi a punto de llorar Le dijo a su fiel caballo Nos vamos a separar Anda y vete a las praderas No te dejes agarrar Luego llegó el comisario Preguntó por el caballo Y Miguel le contestó Los muertos Los muertos que están tirados Yo no sé lo que ha pasado Se lo juro por mi honor Le contestó el comisario Bastante muy disgustado De mí no te has de burlar Si no entregas al caballo Te prometo que mañana Tú me las vas a pagar Ya con esta me despido El bandido ya murió Murió de pura tristeza Igual que su fiel patrón Los dos están descansando Cada quien en su panteón ¡Juadco! Aléjate de mí No quiero que me quieras Yo soy otoño gris Y tú eres primavera Tú llevas en tu ser Pureza de adederas En cambio yo me pierdo Por cualquiera Aléjate de mí Yo en nada te convengo Mi mundo de ilusión Es todo lo que tengo Infiel en el amor Lo traigo de abolendo Rompiendo corazones Me entretengo Yo todo lo que tengo Lo doy por las damas Y nunca me entretengo A ver si me aman Les doy mi corazón Tan solo una semana Y luego sin rencores Dejo que se alejen Si les da la gana Me quito la camisa Por un buen amigo Hoy vivo millonario Mañana mendigo Mi dicha y mi dolor A nadie se lo digo Por eso nadie sabe Cuando estoy gozando Cuando estoy herido Por eso nadie sabe Cuando estoy gozando Cuando estoy herido Bohemio de afición Amigo de las parras De noche mi timón Navegas sin amarras El antro de lo peor Me atrapa entre sus garras Si hay vino Si hay mujeres Si hay guitarras Yo todo lo que tengo Lo doy por las damas Y nunca me entretengo A ver si me aman Les doy mi corazón Tan solo una semana Y luego sin rencores Dejo que se alejen Si les da la gana Me quito la camisa Por un buen amigo Hoy vivo millonario Mañana mendigo Mi dicha y mi dolor Mi dicha y mi dolor A nadie se lo digo Por eso nadie sabe Cuando estoy gozando Cuando estoy herido Por eso nadie sabe Cuando estoy gozando Cuando estoy herido Por presumir A mis amigos les conté Que en el amor Ninguna pena me aniquila Que pa' probarles De tus besos me olvidé Y me bastaron Unos tragos de tequila Les platiqué Que me encontré Con otro amor Y que en sus brazos Fui dejando de quererte Que te aborrezco Desde el día de tu traición Y que hay momentos Que he deseado hasta tu muerte Acá entre nos Quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar Allá en mi triste soledad Me han dado ganas De gritar Salir corriendo Y preguntar Que es lo que ha sido De tu vida Acá entre nos Siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado Ya no estás No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida Y hay Martín No cabe duda Que también de dolor se canta Cuanto llorar no se puede Acá entre nos Quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar Allá en mi triste soledad Me han dado ganas de gritar Salir corriendo y preguntar Que es lo que ha sido de tu vida Acá entre nos Siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no estás No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida Como la sombra de un fantasma Por las noches Cruzando montes Barrancos y poblados Va un hombre triste Montado en su caballo Su perro lo acompaña Rastreando los sembrados Todos se dicen Por ahí viene la rascada Lleva patillas Chamarra de vaquero Tejana negra Y pantalón de cuero Con mirada tranquila Buscando algún guaterero Voy a cumplir un juramento Que es sagrado Cuando salió de su jacal Dijo a su madre Voy a buscar a aquel traidor Que hay en la loma Cobardemente y sin piedad Mato a mi padre Unos rumores de plegaria Se escucharon Cuando una madre Por su hijo Pide al cielo Luego un caballo Se aleja relinchando Y allá por la barranca Sus pasos se perdieron De aquel traidor De aquel traidor A quien buscaba El arracada Lo hallaron muerto Colgado en un potrero Mientras otro hombre Su perro y su caballo Nunca jamás se han visto Perdió su paradero Allá en lo oscuro De un jacal Se oye un sollozo Es de una madre Que se encuentra Abandonada Le llora un hombre Que le escucha Desde el cielo Y a un hijo ausente De él No se sabe nada De un hijo ausente Del que no se sabe nada Crucé el río grande Nadando Sin importarme Dos reales Me echó la migra Pa' afuera Y fui a caer A hogares Entré por otra frontera Y que me avientan Pa' Juárez Y ahí me fui a Tamaulipas Y me colé por laredo Me disfracé de gabacho Y me pinté el pelo güero Y como no hablaba inglés Que me retachan de nuevo La migra a mí me agarró Trescientas veces Digamos Pero jamás me domó A mí me hizo Los mandados Los golpes que a mí Me dio Se los cobré A sus paisanos Por Mexicali Yo entré Y San Luis Río Colorado Todas las líneas Crucé De contrabando Y mojado Pero jamás Me rajé Y vivení Al otro lado Conozco Todas las líneas Caminos Ríos Y canales Desde Tijuana Reynosa De Matamoros Aguares De piedras negras Al paso Y de agua Aprieta Nogales La migra a mí Me agarró Trescientas veces Digamos Pero jamás Me domó A mí me hizo Los mandados Los golpes Que a mí Me dio Se los cobré A sus paisanos Hoy me reclamaron Por venir A verte No quieren Que vuelva Por aquí Jamás Dicen que si vuelvo Encontraré La muerte Que por ti La vida Me van a quitar Pesan a asustarme Para que Te deje Pero nunca nadie Lo podrá lograr Mientras tú me quieras Yo estaré presente Cerca de tu casa Para platicar A mí no me asustan Tipos lenguas largas Que sólo presumen Para apantallar Yo soy de los hombres Que no temen nada Y aunque esté perdido No me sé rajar Si tus pretendientes Quieren que me muera Yo te lo aseguro Que los burlaré Yo seré tu dueño Aunque no lo quieran Y el que se atraviese Te lo quitaré Mañana sin falta Aquí estaré presente Ya sabes la hora No me quedes mal De lo que te dije No tengas pendiente Sólo Dios La vida Me puede quitar A mí no me asustan Tipos lenguas largas Que sólo presumen Por apantallar Yo soy de los hombres Que no temen nada Y aunque esté perdido No me sé rajar Mi hijita De tu rancho A mi rancho No malos suspiros Se oye Por querer a una mujer Me andan tanteando Uy 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 Que miedo Si me quieren desterrar Me avisan Cuando por gusto No me voy Me quedo Mientras salga A platicar No más conmigo Yo aquí estaré Presente Aunque tenga Por su amor Mi enemigo Que me hable Nada más De frente De un rancho Otro Está mi destino De un rancho Otro Está mi querer Mientras nos queramos Será mi camino De un rancho Otro Por esa mujer Como dicen Los que roban Los corridos De los que son Valientes Que a la buena Son amigos Del amigo Y sepan Que así soy Y por suerte Mientras salga A platicar No más Conmigo Yo aquí estaré Presente Aunque tenga Por su amor Mil enemigos Que me hable Nada más De frente De un rancho Otro Está mi destino De un rancho Otro Está mi querer Mientras nos queramos Será mi camino De un rancho Otro Por esa mujer Por esa mujer Tienes un rancho De un rancho El amor Hasta la muerte Gracias por ver el video